El peculiar humor sin filtros del programa La Resistencia ha recibido un tirón de orejas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Así lo comentó Grison en medio de una de sus intervenciones, después de hacer un chiste sobre drogas. Que no podemos hacer... Me han echado la bronca, tío. ¿De qué hablas ahora? Pues que dicen que no hagamos muchos chistes de drogas. ¿Quién lo dice? Al parecer, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia les ha enviado un aviso por incitar al consumo de estupefacientes, con sus comentarios satíricos. La CNMC... ¿Para qué entendáis? No te pueden denunciar si tienes nombre de droga ya. Pero perdón. Hecho que provocó que volviera a hacer un chiste de este tipo, ya que el programa no tiene el logotipo de mayores de 18, avisando así a los espectadores que pueden escuchar sin filtros cualquier cosa en el programa. Me he dicho... Es que por lo visto no tiene el loguito de que es para mayores de 18 este programa. Es verdad que han tardado en darse cuenta. Un aviso que ha tardado en llegar al programa tras 5 años de emisión. No, pues los menores de 18 no está bien que consuman drogas. De verdad. Ahora los mayores de 18. Dinos por aquí abajo qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.